Central Simmer organiza 22 años de Sims. Hola a todos compañeros, bienvenidos una semana más a YoSimmer, el podcast. Una semana más, pero una semana especial, porque como estáis viendo en la miniatura y en este logo, y como estaréis ya apreciando de esta intro maravillosa, hoy estamos celebrando el 22 aniversario de la saga de los Sims, aniversario que se cumplía el pasado día 4, y lo estamos celebrando con una colaboración enorme que ha organizado Central Simmer. Hoy es día grande la comunidad, y es que sí, vais a tener contenido para prácticamente hasta la noche, y de hecho es que para el momento este en el que me estáis escuchando ya habrá habido unas cuantas participaciones, y vamos, contenido non-stop, para cuando acabéis con uno, empecéis con otro, y al final esto es la fiesta, ¿no? Día Simmer, pero de verdad, todo de la mano de nuestros amigos de Central Simmer. Así que pues eso, mil gracias a Central Simmer, por lo tanto, por invitarme como siempre a formar parte de esta tradición, ¿no? Porque al final es una celebración que es ya tradición. Y ahora os voy a contar en qué he planeado que consista mi participación de este año. Ahora sí, como estáis leyendo en el título, he creado la prueba Simmer definitiva. Pero es que no solo eso, es la prueba Simmer definitiva suprema mundial. Porque esto es una prueba que se compone de 22 preguntas, 22 preguntas concretamente porque estamos en el aniversario número 22, y son preguntas que van a ir ascendiendo en dificultad a medida que van aumentando en número. Así es, amigos. La prueba es difícil, pero superable. Al final sí, es superable, no os agobiéis. Para superarla, pues por supuesto tendréis que demostrar vuestros conocimientos a lo largo de toda la saga completa, que aquí alguno puede que me diga, o que esté pensando, Bueno, Sima, yo es que soy más jovencito o más jovencita, y no jugué a las primeras entregas, y no sé yo cómo se me va a dar esto. Bueno, pues no pasa nada, porque yo me he asegurado de que sean preguntas en las que, pues a pesar de que a lo mejor no hayas jugado a una entrega, si estás un poquito metido en la comunidad, y sobre todo, sobre todo, si me has escuchado a mí, lleva riendo para casa, si me has escuchado a mí mis podcasts, pues puedes sacar las respuestas. Además que no se me preocupe nadie, porque la prueba es aprobable, sin necesidad de acertarlas todas, ¿eh? No pasa nada. Pero claro, una cosa es aprobar, hacer un buen resultado sin más, y ya otra cosa es acertarlas todas, porque como las aciertes todas, como las respondas a todas correctamente, yo, Sima, por el poder que acabo de otorgarme, te coronaré como Simer definitivo supremo mundial. Dicho esto, lo que vamos a necesitar para poder dar comienzo a esta prueba, es un papel y un bolígrafo o un lápiz, lo que tengáis a mano, y si no, pues mira, cogeis el móvil, abréis un blog de notas, o cogeis el PC mismamente, lo mismo da. Pero necesitamos algo para apuntar, hoy tenemos que estar en activo, no me podéis dejar de fondo mientras hacéis cosas, no, hoy estamos con todo. Así que venga, a por el lápiz, a por el papel, a por lo que sea. Ah, ¿qué decís? Ah, que necesitáis un momento para ir a por el folio y el boli y el papel. Vale, vale, no pasa nada. No os preocupéis, no os preocupéis. Paramos un instante, metemos por aquí un anuncio, vais a buscar vuestros medios, y yo aquí os espero, que no me voy a ir. Venga, adelante. Ya, estamos ready, lo tenéis todo. Esto habrá quedado molón si os ha salido anuncio. Si no os ha salido anuncio, pues... Pero bueno. Yo ya doy por hecho que tenéis a mano vuestra herramienta, que vais a ir apuntando, que lo tenéis todo listo. Así que ya, puestos en antecedentes, os comento que la prueba va a iniciar con una cuenta atrás, y, súper importante, desde el momento en el que empiece la cuenta atrás, tenéis prohibido, pero terminantemente prohibido, pausar el podcast. No me vayáis a poner en pausa, ¿eh? No se os ocurra, porque eso son trampas. Y si me hacéis trampas, os voy a descalificar, porque me voy a enterar. Vale. ¿Qué más os tengo que decir? Sí, las preguntas van a ir apareciendo seguidas, una vez tras de otra, pero con un espacio breve de tiempo entremedio para que os dé tiempo a que anotéis vuestra respuesta. Es importante que la anotéis. De memoria no lo hagáis, porque si no, luego para hacer el recuento lo vamos a tener dificilillo. Y ese espacio de tiempo, entre pregunta y pregunta, que tenéis para pensar, a medida que vayamos avanzando y que las preguntas empiecen a ser más complicadas, se va a ir reduciendo un poquito para darle más emoción al asunto y para que haya más tensión y sudéis un poquito. La prueba Simer definitiva suprema mundial, que podría haber sido también infernal, pero no. Paramos en el mundial, porque, insisto, superable es. Superable es. Yo me sé todas las respuestas. De hecho, yo soy una Simer definitiva suprema mundial. Me otorgo a mí misma los títulos sin vergüenza ninguna. Pero es verdad, soy una Simer definitiva suprema mundial, porque yo me sé todas las respuestas. Pero ¿quién más? ¿Quién más alcanzará hoy la gloria? Pues vamos a comprobarlo. ¿Estáis listos? Venga, espero que estéis listos, porque va a dar comienzo la prueba Simer definitiva suprema mundial en 3, 2, 1... Pregunta número 1. ¿Cuál es la fecha exacta del nacimiento de la saga Los Sims? Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el mundo alienígena de Los Sims 4? Pregunta número 3. ¿En qué pack de qué entrega hizo su primera aparición Bonhilda? Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaba el difunto esposo de Begoña Sin Blanca? Pregunta número 5. ¿Cuál era el apellido de soltera de Elvira Lápida? Pregunta número 6. ¿De qué animal tiene forma el globo que sobrevuela los mundos de Los Sims 2? Pregunta número 7. ¿Cuál es el nombre exacto en español de la expansión de mascotas de Los Sims 1? Pregunta número 8. ¿Qué hermano curioso en Los Sims 2 fue el primero en ser polinizado? Pregunta número 9. ¿Cómo se llama el mundo inspirado en Egipto en Los Sims 3 Trotamundos? Pregunta número 10. ¿Cuál de las gemelas gentil tiene una relación con Arturo Soñador? Pregunta número 11. ¿Cuál es el nombre del primer pack de contenido que se lanzó para Los Sims 4? Pregunta número 12. ¿Cómo se llamaba la madre de Homero Lápida? Pregunta número 13. ¿Cuál es la relación de parentesco entre Mina Caliente y Elvira Lápida? Pregunta número 14. ¿Cuántos hijos tuvo en total Aitor Curioso? Pregunta número 15. ¿Cómo se llamaba el último esposo de Olvido Fantoche? Pregunta número 16. ¿Cuál es el nombre del teléfono a través del cual puedes devolver la vida a un sim fallecido en Los Sims 2? Pregunta número 17. ¿En qué mundo de Los Sims 3 vive Juan Tenorio? Pregunta número 18. ¿Cuál es el nombre del hada que aparece en Los Sims Magia Potagia? Pregunta número 19. ¿Cómo se llama el solar secreto de Willow Creek en Los Sims 4? Pregunta número 20. ¿Cuáles son los títulos exactos de los tres primeros kits lanzados en Los Sims 4? Pregunta número 21. ¿Cómo se llama la casa encantada del centro urbano de Los Sims 2? Pregunta número 22. ¿De quién son hijos los gemelos Ceres y Atom? Tiempo. Bolígrafos arriba. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Habéis sufrido? ¿Habéis sudado? Podría haber sido mucho, mucho más mala. Ahora que ya las he leído todas de nuevo sí que lo pienso y digo a ver si me apoyas haber sido un poquito más perversita. Pero al final no me he portado tan mal. Bueno, ahora vamos a ver. Llega el momento por lo tanto de que comprobemos cuántas habéis acertado. Hagamos el recuento de las respuestas correctas. Así que para esto pues venga sacad el boli rojo que vamos a corregir. Lo del boli rojo esto yo creo que es una cosa universal. Decidme vosotros pero en mi colegio cuando yo era pequeña cuando corregíamos los deberes aunque los corregíamos a nosotros mismos nos decían sacad el boli rojo no sé qué para ir anotando y que se viese bien todo lo que habías hecho ahí malamente. A vosotros también ¿no? Supongo que sí confirmadmelo. Bueno, id marcando las que habéis acertado. Tenéis que ir contando bien y dejando bien ahí pruebas de las que están bien y las que están mal. Va. La número 1 ¿Cuál es la fecha exacta del nacimiento de la saga de los Sims? Esta era facilísima porque precisamente es lo que estamos celebrando de hecho es que nada más empezar os he repetido la fecha. La respuesta es día 4 de febrero del año 2000. La más fácil la primera nos quejéis esta era súper vamos estaba chupada. La número 2 ¿Cómo se llama el mundo alienígena de los Sims 4? Esta también era súper fácil el mundo alien de los Sims 4 se llama Sig Sam y seguramente todos lo tenemos en la mente porque es que yo creo que nunca podremos olvidar el batacazo que nos llevamos la primera vez que pisamos Sig Sam y descubrimos que allí no había absolutamente nada por haber en mi corazón ese momento. Así que sí Sig Sam. La número 3 ¿En qué pack de qué entrega hizo su primera aparición Von Hilda? Pues en el mejor pack de todos los tiempos de toda la saga entera Los Sims 1 Magia Potagia. ¿Ves? Esto es lo que os decía que a lo mejor no habéis jugado a Los Sims 1 por ejemplo pero esta es una que se sabe porque sobre todo en estos últimos tiempos que se ha estado dando mucho bombo a este personaje y tal yo creo que aunque de primera mano no lo hayáis jugado esta es una de las que se podían saber. Número 4 ¿Cómo se llamaba el difunto esposo de Begoña Sin Blanca? Pues se llamaba Berto Segundo nombre de lado o de frente según queramos nosotros pensarlo esto es una broma interna para oyentes veteranos Si no habéis pillado lo de lado de frente os tengo que invitar a que paséis por el episodio que se titula El misterioso caso de Berto Sin Blanca que ahí hicimos una exhaustivísima investigación y estuvimos ahí intentando esclarecer los motivos de esta muerte de Berto o de los Bertos pero bueno sí Berto Berto es la respuesta correcta La número 5 ¿Cuál era el apellido de soltera de Elvira Lápida? Pues esta igual era un poco más complicadilla para los que sean muy nuevos jugadores a lo mejor no lo tienen tan claro se apellidaba De La Soledad Familia de La Soledad de Los Sims 3 y eso a lo mejor no era tan fácil para los que no estuvieron presentes en Los Sims 3 y no estén muy enteradillos Número 6 ¿De qué animal tiene forma el globo que sobrevuela los mundos de Los Sims 2? Pues tiene forma de cerdo Es un cerdito rosamonísimo que hace referencia por cierto al grupo Pink Floyd Número 7 ¿Cuál es el nombre exacto en español de la expansión de mascotas de Los Sims 1? Bueno El nombre que quizás sea el mejor de la historia para un pack porque es que Los Sims 1 es que de verdad lo echaron todo con los nombres Urbanitas Ju Papas y mamás No, no, no Los buenos eran los de Los Sims 1 En este caso la respuesta correcta animales a raudales o sea animales a raudales Maravilloso Número 8 ¿Qué hermano curioso en Los Sims 2 fue el primero en ser polinizado? Pues aquí espero que no hayáis caído en la trampa porque vamos una trampa que ni siquiera ha sido intencional pero claro luego lo estoy pensando y a lo mejor ha habido aquí posible despiste porque cuando tú entras a jugar en la unidad doméstica curioso de Los Sims 2 ahí lo primero que va a pasar es que te polinizen a Gumersindo pero pero en ese momento Pascualín ya está polinizado por lo tanto la respuesta correcta es Pascualín Número 9 ¿Cómo se llama el mundo inspirado en Egipto en Los Sims 3 Totamundos? Pues se llama Al Sim Hara Es un mundo precioso divertidísimo con mucho que explorar que descubrir vamos a mí me encanta la expansión ya lo sabéis La número 10 ¿Cuál de las gemelas gentil tiene una relación con Arturo Soñador? Pues la que está con Arturo es Lili Lili que es la favorita del público Luego tenemos a Ángela que es la que está con León sin blanca pero eso es lo que no nos interesaba en esta pregunta la respuesta correcta es Lili Número 11 ¿Nombre del primer pack de contenido lanzado en Los Sims 4? Pues el primer pack de contenido fue de acampada y pagamos 20 lereles por ese pack La risa Número 12 ¿Cómo se llamaba la madre de Homero Lápida? Pues la mamá de Homero se llamaba Cornelia Cornelia no confundir con Cordelia que Cordelia puede ser la Capulleto o la princesa Cordelia De la princesa Cordelia el lore os lo desarrollé yo en el episodio que se llama Leyendas ocultas por si queréis echarle una escuchadilla pero en este caso la respuesta correcta era Cornelia Número 13 ¿Cuál es la relación de parentesco entre Mina Caliente y Elvira Lápida? Pues resulta que eran cuñadas cuñadas es la respuesta porque Mina Caliente estuvo casada con Miguel Miguel de la Soledad que era el hermano de Elvira que esto también es una cosa que da lugar a muchas preguntas alguna inconsistencia temporal por ahí todo esto también está contado en un episodio de historias inquietantes supongo que en el de Edición Lápida pero sí cuñadas cuñadas eran estas dos señoras Número 14 número total de hijos de Aitor Curioso pues aquí vamos a contar tenemos a sus hijos biológicos totales vamos a decir que son Pascualín Gumersindo Lucas y no olvidemos Elena y por otro lado tenemos a sus hijas por Polinización que son las gemelas Lola y Clotilda por lo tanto la respuesta correcta es 6 hijos la número 15 ¿cómo se llamaba el último esposo de Olvido Fantoche? pues a ver esta pregunta igual es un poco más puñeterilla de lo que yo pensaba porque para mí es sencillo porque este señor yo lo maneje mucho porque fue uno de mis personajes principales en la historia interactiva de Halloween de este año no del pasado y de este año o sea de hace dos quiero decir y tengo familiarizado mucho lo vea Archibaldo querido como que ya es una frase que es parte de mí entonces para mí el amigo Archie pues eso Archibaldo Archibaldo Fantoche es la respuesta correcta número 16 ¿cuál es el nombre del teléfono a través del cual se puede devolver la vida a un sim en los sims 2? pues este es quizás el que sea mi objeto de recompensa favorito que es el resucitonometrón me encanta a mí el resucitonometrón me encanta infiltrarme la sociedad secreta para robarlo esto ya lo sabéis y me gusta mucho el objeto en sí porque me parece súper original me parece muy top en mi tienda por cierto tenéis a la venta una ilustración que hice del resucitonometrón así que eso resucitonometrón número 17 ¿en qué mundo de los sims 3 vive Juan Tenorio? pues esto es otra historia buena buena la del misterio de Juan Tenorio y ese viaje al pasado por causa de una venganza y aparece ahí en ese granero sin saber muy bien cómo en la localidad de Riverview la 18 el nombre de helada que aparece en los sims magia potagia pues también ha sido personaje en el especial de Halloween de este año es que veis si sois oyentes las podéis sacar aunque no hayáis jugado con ellas el hada se llama Mara 19 el solar secreto de Willow Creek pues igual esta es más difícil de lo que pensaba también por eso es de las últimas pero bueno a ver es un sitio muy mono pero que tampoco sirve para mucho entonces ahí está igual lo recordáis igual no es un solar al que se llega a través de un tronco de un árbol y se llama claro silvestre 20 títulos exactos de los 3 primeros kits de lanzamiento esta sí que es puñetera esta con tiempo igual se saca si os podéis parar a pensar un ratito igual se saca pero con la presión del tic tac no sé yo también os digo yo hubiese preguntado por el primero solamente pero como fueron tan espléndidos estos de los sims que nos sacaron 3 de golpe pues tienen que ser yo os tengo que preguntar por los 3 y la respuesta serían cocina campestre zafarrancho de limpieza y moda retro la 21 como se llama la casa encantada del centro urbano de los sims 2 esto otra leyenda de la que también hemos hablado mucho por aquí y es la casa de los árboles caídos ya sabéis con toda la historia de los luceros los fantasmas toda su espectacularidad de lore de que si vampiros que si tal maravilloso casa de los árboles caídos y la 22 la 22 que era ya para coronarse de quién son hijos los gemelos Ceres y Atom pues a ver es complicada pero es verdad que lo he pensado y tampoco tanto tanto porque incluso si habéis jugado solamente a los sims 4 creo que lo podéis saber porque en la galería introdujeron esta unidad doméstica y metieron a Ceres y Atom en la familia que corresponde que ahora os voy a decir cuál es porque Ceres y Atom son los gemelos que nacieron por autoclonación y que fueron enviados accidentalmente al futuro por su padre que era Loki Panero esto también os lo conté yo en un misterioso caso y un poquito aquí y allá pero eso la respuesta correcta es Loki Panero y resueltas ya todas las preguntas pues llega el momento de hacer nuestro recuento lo que pasa es que claro esto lo he pensado yo ya he dicho sería una pena haber acertado 21 y quedarse a un pasito ahí de convertirse en Simmer definitivo supremo mundial daría lástima ¿no? entonces voy a ser buena y os voy a dar una última oportunidad de que lo logréis que va a consistir en dos preguntas bonus que nos van a servir de comodín entonces aquellos que no lo han conseguido por los pelos porque les ha fallado una pues pueden seguir optando al título don't give up amigos esto va a ser como la lotería los reintegros entonces os explico para saber contestar estas preguntas yo os tengo que advertir que va a ser mucho más necesario que seáis oyentes de Yo Simmer estas si no lo sois a ver puede que las sepáis contestar porque puede claro por supuesto pero es verdad que hay más posibilidades si me escucháis de manera habitual porque son cosas que hemos nombrado mucho por aquí y otra cosa importante es que estas preguntas puntúan como uno solamente aunque acertéis las dos solamente os van a sumar uno ¿vale? lo que digo un reíntegro así que vamos allá pregunta bonus número uno ¿cuál era el asunto pendiente de nervioso del todo en el juego de los Sims 2 para PSP? pregunta bonus número dos como se llama el fantasma cuyo cuerpo está enterrado en el jardín de los lápida de los Sims 1 y que tiene un aspecto idéntico a Casandra Lápida tiempo para pensarlas tiempo ¿habéis sabido alguna? yo creo que alguna si no PSP tenía que salir bueno alguna parte que os ibais a pensar bueno lo que he dicho tanto si habéis acertado una como si habéis acertado dos se va a sumar un acierto solamente a lo anterior ¿vale? solamente uno si anteriormente ya teníais los 22 aciertos pues simplemente sumamos la satisfacción de haber acertado sobre el acierto pero no sumamos nada porque no podemos acabar con una puntuación superior a 22 aciertos 22 es el tope las preguntas bonus son solo para pues eso la última oportunidad para conseguir llegar a 22 ¿vale? bien vamos a corregirlas rápidamente y luego ya hacemos el recuento final la primera pregunta bonus es el asunto pendiente de nervioso del todo nervioso del todo que el pobre está fantasma en los Sims 2 de PSP tenía un asunto pendiente muy importante que era su novia Annie su novia su novia era esto que no le dejaba cruzar al más allá porque el pobre tenía que asegurarse de que ella sabía que la quería antes de pues eso cruzar sabéis triste historia historia que os he contado también muchas veces en historias inquietantes y aquí y allá bueno y la segunda pregunta bonus la bonus número 2 leyenda viva leyenda muerta porque es ese otro fantasma que es amigo nuestro amiga amiga nuestra más bien amiga nuestra que tiene vamos un episodio entero que le dedicamos ojo que no a cualquiera y se llamaba ¿cómo se llamaba? se llamaba Bart Bart si no habéis sabido esta os quito el carnet de oyentes yo sí Meriles no es broma pero yo creo que esto lo habréis sabido la mayoría pues ahora ya hacemos el recuento y contad cuántos aciertos tenéis os voy a dar un momento vale os voy a dar un momento para que os lo toméis con calma hacemos una segunda pausita de publicidad y ahora ya volvemos y os doy los resultados así que id contando y dentro de anuncios en 3 2 1 ahora sí que sí llega el momento de los resultados y yo esto os lo voy a ir contando al más puro estilo revista super pop porque me he hecho aquí mis anotaciones y os voy a leer lo que habéis conseguido dependiendo del número de aciertos que habéis hecho si tienes de 0 a 7 aciertos Simmer novato eres Simmer no lo dudes pero eres un Simmer que vive el presente probablemente hayas llegado a hacer relativamente poco o simplemente es que no te interesa tanto conocer la historia profunda del juego o de su lore y prefieres tu propio estilo o tus propios personajes pero no pasa nada tanto si es lo uno como lo otro siempre podrás ponerte al día si en algún momento te animas y descubrirás que hay un mundo mucho más apasionante de lo que crees detrás de estas magníficas criaturas si tienes de 8 a 14 aciertos eres Simmer que controla tienes un buen nivel de cultura general Simística y seguramente has llegado a tener contacto con al menos 3 de las 4 entregas lo que demuestra veteranía todo es mejorable por supuesto pero lo has hecho muy bien si tienes de 15 a 20 un aciertos eres Simmer experimentado has demostrado tus amplios conocimientos así que felicidades porque conoces muy bien la saga y manejas datos que no son tan evidentes se nota que has echado tus buenas horas en cada uno de los juegos a lo largo de los años y que los Sims han formado una parte importante de tu vida si tienes 22 aciertos el título habla por sí mismo y no es necesario desarrollarlo más yo te nombro Simmer definitivo supremo mundial como Simmer definitivo supremo mundial por cierto tienes el derecho de hacerte con tu insignia que así lo acredite así que pásate por la pestañita de comunidad cuando termines y guárdate esa imagen que he puesto para ti que demuestra que lo eres y compártela en twitter y lúcela con orgullo porque te la has ganado pero no hagáis trampa solamente la lucen los que son realmente merecedores de este título en el post de comunidad os lo voy a dejar y amigos míos hasta aquí el episodio de hoy hasta aquí mi participación en esta maravillosa colaboración Simmer por el aniversario número 22 aniversario de la que es para muchos de nosotros la saga de nuestras vidas gracias de nuevo a Central Simmer por invitarme a formar parte recordad que en cuanto que terminéis de escucharme a mí podéis ir corriendo a ver las participaciones de los siguientes compañeros en la cuenta de twitter de Central Simmer vais a tener listados los horarios de cada uno para que no os perdáis nada y bueno por mi parte yo espero que lo hayáis disfrutado que os haya resultado entretenido este jueguecito y que os haya gustado mi participación contadme qué resultado habéis obtenido por supuesto contadme en comentarios contadme cuántos aciertos habéis tenido qué título os tendáis y por favor si de aquí ha salido algún Simmer definitivo supremo mundial pues yo confío en que sí así que se manifieste con esto me voy a ir despidiendo pero no sin antes recordaros como hago siempre que si os ha gustado el YoSimmer de hoy os agradeceré muchísimo que antes de iros me dejéis vuestro like y que os suscribáis en caso de no estar ya suscritos para ayudarme a mí a seguir creciendo recordad que ahora también os podéis subir oficialmente al carro o convertiros en oyentes con chichita pulsando este botón tan bonito y maravilloso que hay aquí abajo y dice unirme y nada más amigos míos muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos la semana que viene mua mua y nos vemos y nos vemos